Música Hola hola mis chicas bellas y chicos bellos como estan Aqui estamos con otro diseño mas Y bueno aqui como ven pues cambio un poquito la posicion de la camara Ando viendo en que posicion enfoca un poco mejor Y bueno van a ver algunos diferentes enfoques en estos dias Y bueno aqui vamos a hacer este diseño Va a ser algo grande Son creo que del 5 si mas no recuerdo Y son en un tono baby boomer Que es el blanco y el rosadito maquillaje Y en maquillaje Son un color muy tiernoso Y bueno aqui ya estamos haciendo nuestra oñita Va a ser una punta coffin Y como ven aqui ya estoy aplicando El maquillaje en el area de la uña natural Para difuminarlo con el blanco Y aqui bastante humedo el acrilico Para que se pueda desvanecer Y se pierdan las uniones de un color y otro Aqui le puse un poquito mas en blanco En punta Para emparejar el color Y bueno ya que terminamos esa uñita Pasamos a la anular Y pongo mi forma Estas formas estan buenisimas chicas Yo se las recomiendo Salen muy buenas Tienen muy buena adherencia Ok Y bueno aqui vamos a hacer esta uñita Que va a ser toda en color maquillaje Yo este acrilico Ehh Dejenme les digo Es de la marca Ovely Y me gusta mucho el tono Es un Tiene Es un poco mas rosadito Que el de NA Ehh Pero esta genial Los dos me gustan mucho Yo manejo los dos Esos dos tonos Pero me inclino un poquito mas Con el de Ovely Porque es Es un Poquito mas rosadito El Ovely no es tan rosadito Pero aun asi Los dos son maquillajes Y pues Yo tengo estos dos tonos Pues para diferentes tipos de piel Y Se acomodan muy bien chicas Ok Se acomodan muy padre Y bueno Aqui vamos a decorar esta uñita Con mini cola de sirena En color tornasol Y la estoy aplicando Nada mas Lo que es En area de cuticula Hacia punta Desvanecido Y voy a encapsular Me aseguro Que queden bien En los costados Que no se Escurra el acrilico Y sigo presionando Para que nuestra uña No se defome Y bueno Aqui ya con mi Pulidora Y mi punta Esta buenisima Voy a estar quitando El exceso de acrilico Y dar una leva Emparejada En superficie Y aqui ya con mi Lima de mano Voy a empezar A cuadrar la uña Y a retirar Y a retirar Paldones Con mucho cuidado Sin Se lastima A nuestra clienta En la piel Siempre tenemos Que tener cuidado Ahi En esa partecita Y aqui En área En área De cuticula Tambien Y bueno Aqui ya lo unico Que estoy haciendo Es esvaneciendo En área De cuticula Y emparejando Superficie Que en realidad Es muy poco Lo que limo yo Y bueno Aqui ya limpie De todo el exceso De polvo Y estoy aplicando Ya unos cristales De numero 5 En tornasol Y aqui En esta otra Oñita Voy a aplicar De diferentes tamaños Y voy a poner Los cristales Asi como Esparcidos No va a haber Una Una forma De aplicarlos Ahorita Al final En la foto Van a ver Como es Que quedan Al final Y bueno Aqui miren Bueno Aqui se ve Como es Que va quedando Pensé Que esta parte No se había quedado Pero si Y bueno Ahi van a ser Diferentes Tamaños De cristales Y bueno Ya casi Para terminar Pues únicamente Estoy aplicando Mi finish gel Este que estoy Utilizando Es de la marca Touche Creo Pero como ya Les comenté En otro videito Pues me enamore Del de Fantasy Nails Este Este porque Pues ya lo tengo Pero si Creo que me voy A quedar Con el de Fantasy Nails Y bueno Chicas Así es Como quedó El diseño Final Espero les haya gustado Si es así Regalenme un dedito Arriba Suscríbanse Al canal Si son nuevos Y nos estaremos Viendo en un próximo Video Los quiero mucho Bye 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 bye